Es una canción de Horacio Ferrer y la música es de Piazzolla y se llama Los Parablas de Buenos Aires Está lloviendo en Buenos Aires llueve y en los que vuelven a sus casas pienso y en la función de los teatritos pobres y en los fruteros que a la lluvia pesan pensando en quien un grito paraguas tiene Siento que en mi opacidad no ha sido el viento cuando de pronto mi paraguas vuela y cruza llovías de hace mucho tiempo la que al final mojó tu cara triste la que alegró el primer abrazo nuestro la que llovió sin conocernos antes y les andamos tantas lluvias tantas que en la huesta recién nacida vamos que está lloviendo para arriba llueve y con los dos nuestro paraguas sube a tanta altura va querida mía camino de un desaforado cielo donde la lluvia en sus orillas tiene y está el principio de los días claros tan alta el agua nos disuelve juntos y nos convierte en uno, solo, uno en uno solo para siempre, siempre en uno solo, solo, solo pienso pienso en quien vuelve hacia su casa y en la alegría del frutero en fin, lloviendo en Buenos Aires sigue yo no he traído ni para vos en fin, lloviendo en Buenos Aires sigue yo no he traído ni para vos llueve en Buenos Aires llueve ¡Bravo!